Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña de una actriz Ella se llama Sladen Skaya Ella es de Bélgica Tiene redes sociales, tiene una cuenta de Instagram con más de 5.000 seguidores También tiene una cuenta de Twitter donde tiene ya más de 11.000 seguidores Según lo que he podido averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2022 Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera Desempeñándose bastante bien, haciendo un gran trabajo en su carrera actoral En la apariencia ella tiene un cabello rubio, lacio, largo Tiene un rostro muy bonito, muy guapa de rostro Tiene una figura delgada pero atractiva Se nota que cuida de su figura, tiene una figura atlética Se ve que hace ejercicio Y bueno, no sabemos cuánto tiempo más ella vaya a dedicarle a esta carrera de la actuación Solamente desearle éxitos en todos sus proyectos y en todo el tiempo que continúe actuando Esperemos le vaya súper bien Si no sabías de ella, espero que mediante este video hayas podido enterarte de algunos datos sobre esta bella actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas puedes apoyarme con un like o algún comentario Suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete a este canal!